La 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 le 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 Quiero que Cupido baje para conquistarte Y a su estrella regalarte La 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 le 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 No tengo carro ni casa de lujo ni diamante Pero la llave de mi corazón quiero entregarte No tengo nada que esconderte Tampoco tengo mucho para ofrecerte Solo estás loca, ganas de tenerte Y de quererte con siempre Así que mi cariño es limpio y sincero Oye mami, por ti me muero Yo por esa carita tuya cruzo el mar, la tierra y el cielo Y déjame decirte que yo estoy pa' ti Cuando quieras me llamas que yo estoy pa' ti Un DM, un inbox y yo estoy pa' ti A la hora que sea yo estoy pa' ti No me hace falta ninguna fortuna Para yo te agarro un paseito por la luna Solo una sonrisa tuya batalla para yo hacer mi locura Oye bebé, que bella eres Bellísima, que bella, bella eres La 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 le 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 Quiero que cubri lo banque para conquistarte Y las estrellas regalarte La 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 le 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 Carro ni casa de lujo ni diamante Pero la llave de mi corazón quiero entregarte Dime que piensa de esto de estar juntito Y si posible es lo nuestro Somos distintos es cierto Pero que importa ser pobre si es real lo que es cierto Dímelo, dímelo Que me tiene esperando por ti Con el corazón abierto Dímelo, dímelo Hace tanto tengo ganas de ti Como un lobo soy hambre tú Déjame decirte que yo estoy pa' ti Cuando quieras me llamas que yo estoy pa' ti Un DM o un inbox que yo estoy pa' ti A la hora que sea yo estoy pa' ti No me hace falta ninguna fortuna Para llevarte a dar un paseito por la luna Solo una sonrisa tuya Bastaría para yo hacer mi locura Oye bebé, qué bella es usted Qué bella, bella es Oye bebé, qué bella es usted Qué bella, bella es La 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 le 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 Quiero que el cupido baje para conquistarte Y a sus estrellas regalarte La 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 le 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 No tengo carro, ni casa de lujo, ni diamante Pero la llave de mi corazón Quiero entregarte Quiero entregarte No tengo nada de nada pequeña, oye Pero la llave de mi corazón Quiero entregarte Quiero entregarte No tengo nada, 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 nada Pero la llave de mi corazón Quiero entregarte La 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 le 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 Las letras están saliendo directamente de nuestro corazón DJ MC, la máquina, la mente detrás del beat Homero González La evolución de la música urbana Mami Asian Cody En tu corazón